El señor Presidente de la República En la política nacional de vivienda Sobre el fortalecimiento de la banca privada En el otorgamiento de créditos para el dieta La Secretaría de Hacienda y Crédito Público A través de la Sociedad Hipotecaria Federal Ha creado esquemas de crédito y garantías Dentro de los cuales está el apoyo específico A los miembros de las fuerzas de seguridad pública del país Para atender este importante sector en nuestro país Diseñamos diversas soluciones Realizando un diagnóstico por entidad federativa Encontrando alrededor de 180 mil policías Agentes de tránsito, vigilantes Y guardias en establecimientos Que presentan algún tipo de rezago habitacional Estamos ofreciendo soluciones de acuerdo al tipo de rezago Y lo hacemos en conjunto con cada entidad federativa Encontrando esquemas diferentes para cada lugar Así trabajamos muy duro Para lograr satisfacer eficientemente La necesidad de vivienda De las fuerzas de seguridad pública Apoyamos a los organismos estatales de vivienda En el diseño e implementación del programa de vivienda De estas fuerzas de seguridad La cual quedará plasmado en los convenios de celebración Que celebremos con las mismas entidades federativas En este programa, señor presidente Todos, todos participamos Y todos ponemos Logrando un círculo virtuoso En donde coordinamos Aportaciones de los estados y los municipios Y subsidios adicionales de ellos En forma de garantía de primera pérdida Pago de primas Aportaciones en especie De los propositados Como licencias y permisos Y digamos Reservas territoriales Como es el caso Subsidios de la CONAVI Crédito de la Sociedad Botecara Integral Y garantías de CONAP Así Coordinados por la Secretaría de Hacienda Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Se pondrá en marcha El más adicioso O diría yo Programa para atender Las fuerzas de seguridad pública La atención a estas Inicia como ya mencioné Con el diagnóstico y diseño De soluciones pertinentes A cada caso Y seguimos Con talleres de educación financiera Basado en el programa Asesor Con consejero patrimonial De Sociedad Botecara y Federal El cual apoya a las familias En la elección correcta De una solución de vivienda Se está impartiendo a las personas Interesadas Antes Antes de contratar Algún crédito Para que identifiquen Cuál de las soluciones ofrecidas Es la más adecuada A sus necesidades Ya sea Mejoramiento de vivienda Autoproducción O adicción O renta Inclusive Este programa Nacional de vivienda Para las fuerzas de seguridad pública Busca Como bien lo dijo El señor gobernador Premiar la lealtad Y el buen desempeño De sus miembros A nivel nacional Definiendo en cada convenio Las condiciones específicas De los apoyos El día de hoy Se concreta El programa Encampeche Para apoyar A sus fuerzas de seguridad Y asimismo Entre los meses De mayo y julio Se celebrará Convenios Con 17 entidades Que podrán contemplar En su caso La atención A este sector Los créditos Se hacen a través De entidades financieras Preferentemente Entidades reguladas Que nos permiten Acceder a toda La república mexicana Encampeche Que es el caso El estado Está participando Con aproximadamente 18 millones de pesos Con el cual Se logra Una derrama De 110 millones de pesos Que representan 400 acciones De autoproducción De vivienda Y mil acciones De decoramiento En donde más La CONAVI Está participando Con otros 18 millones Y la sociedad El Cotecán Y los beneficiarios Del crédito Y enganchas Por 74 millones De pesos Esto significa Que por cada peso Que aporta El estado De carpeche Se derraman 6 pesos Para el programa Elementos de seguridad Las soluciones Que se ofrecen En este estado A través De la comisión Estatal Del suelo Y en el estado Se han hecho Se han hecho Dos tipologías De vivienda Una de 45 metros Y otra de 47 metros Que es el caso Y dos valores de vivienda 150 mil Y 185 mil pesos Respectivamente Ambas Ambas Pasan las con dos recámaras Quedando créditos Para los beneficiarios De 60 mil pesos Y 90 mil pesos Respectivamente Es decir Hacemos Más o menos Y como lo dijo La señora gobernadora Más metros De vivienda Y más baratas Para las familias Estatal Así vino Se ofrecerán Seis esquemas De mejoramientos Con montos promedios De 34 mil pesos Así En el barco De la política Nacional de vivienda El programa Que hoy aquí nos reúne Que engloba Acciones Que atienden Las cuatro estrategias Planteadas por usted Señor presidente Y que apuntan A la disminución Del rezago Habitacional En un sector clave Como ha supuesto Para la economía Y la seguridad De los sistemas De nuestro país Aquí en Campeche Señor presidente No solo se inicia El programa Sino que es el modelo Que debemos A mi juicio Replicar A nivel nacional Muchas gracias De la ciudad la ciudad